La vida de Antonio Sequiel Lobato Rubio, de 43 años, llegó a su fin tras sufrir complicaciones de salud por un accidente de tránsito cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta y colisionó contra un vehículo en el barrio Obrero de Valledupar. El siniestro ocurrió el pasado 17 de enero. Este accidente le ocasionó múltiples contusiones y su estado de salud era delicado, ya que los golpes le afectaron varios órganos vitales. Con el transcurrir de los días, su condición física fue deteriorándose hasta que un paro cardiorrespiratorio acabó con su vida. Agentes de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar realizaron la inspección al cadáver y lo condujeron a la morgue donde efectuaron las labores forenses. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos A.B.S., programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.